El concepto de la democratización del espacio cobra sentido gracias a la reducción de costos y a la sofisticación de la tecnología. Hoy, la construcción de un nanosatélite puede ser asequible para instituciones educativas y el producto de su diseño y colaboración puede ser colocado en el espacio gracias a los modelos de financiamiento comerciales. Con esta suma de factores, Guatemala ha logrado dar un paso histórico. Guatemala vive un momento histórico al haber enviado exitosamente al espacio su primer satélite por medio de la cápsula Dragon del cohete Falcon 9 de la empresa espacial estadounidense Space X desde la estación de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. El satélite guatemalteco llamado QSAL-1 en forma de cubo de 10 centímetros y un kilo de peso fue desarrollado por estudiantes, docentes y profesionales de las carreras de ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica y ciencia de la computación de la Universidad del Valle de Guatemala. Este proyecto fue desarrollado por más de 100 personas desde el 2014 y lo que es importante recalcar acá es que todas esas personas trabajaron en conjunto con entes, el 70% de los componentes de ese satélite fueron desarrollados por completo aquí en la Universidad del Valle de Guatemala. La misión científica del satélite QSAL-1 es probar un sensor óptico con el fin de detectar concentración de clorofila en cuerpos de agua como océanos, costas o lagos. Más allá de la misión científica, desde el inicio nos trazamos como meta con este proyecto, motivar a más jóvenes y niños en Guatemala a estudiar ciencia, carreras de ingeniería en nuestro país. Es un motivo de mucho orgullo para Guatemala ver a este grupo de jóvenes que en promedio tienen una edad de 21 años. El campo agroespacial pues en nuestro medio no ha existido y eso abre grandes oportunidades. La industria de este tipo de satélites a nivel mundial está creciendo a un ritmo sumamente acelerado. Se estima que en un par de años esa industria va a generar unos 375 millones de dólares y sería fantástico que de esa industria pues Guatemala y países en Latinoamérica pues pudieran recibir beneficios y generar nuevas fuentes de empleo que actualmente no existen. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Ciudad de Guatemala, informa Edgar Dávila. ¡Gracias!